hola gente bienvenidos a mi canal de youtube yo soy nativa y hoy vamos a hacer unos cupcakes o muffins de zapallitos sin harina si como escucharon están hechos sin harina miren qué ricos que se ven estos cupcakes hay que probar esta receta en pantalla también dos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta preparación y en la descripción les dejo las cantidades necesarias para hacerlo empezamos salteando cebolla luego le añadimos una pizca de azúcar ahora le añadimos el morrón y removemos gente suscríbase a este canal para más recetas como ésta añadimos el zapallito pimienta negra orégano y una pizca de sal removemos y sacamos del fuego ahora lo que hacemos es añadir el queso el queso puede ser en feta o también queso rallado y removemos añadimos dos huevos para unir nuestra preparación y van a ver cómo va quedando la masa de nuestros cupcakes añadimos el polvo de hornear y seguimos removiendo armando nuestra masa y por último le añadimos un poquito de avena también para darle más consistencia a nuestra masa y a nuestros cupcakes así nos queda la preparación y lo que vamos a hacer es colocar en el molde este molde es de silicona y no necesita aceitarse pero yo de perseguida que soy siempre aceito todo porque no me gusta que se me peguen las preparaciones entonces eso es de porfiada que lo hice distribuimos de forma uniforme y yo le añadí unas semillas de sésamo negro para darle un crocante ya me conocen como soy esto va a 180 grados en el horno hasta dorar y quedan así como se están viendo en pantalla miren qué ricos que se ven estos cupcakes la verdad que quedan súper súper bien los pueden salvar en una cena en un almuerzo o en cualquier momento del día porque la verdad que son súper livianos ricos y sobre todo sanos bueno gente espero que les haya gustado esta receta comenten dejen sus opiniones sobre esta receta nos vemos en el próximo vídeo chao